¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a reparar este Teenage Mutant Ninja Turtles Es una Turtles in Time que tiene varios problemas aparentemente Aunque ya sé que es solo uno Ayer estaba haciendo unas pruebas con respecto al CPU Por ahí les dejo el link del video de la velocidad del CPU Que este es de 12 MHz, la placa necesita 1.16 Pero hace unos años lo cambié por este, funcionó Y en el video demuestro que no se sobrecalienta en un par de ciclos Pero al sacarlo de storage, bueno de la Nackel para ver este Para hacer este video y documentarle al compañero del foro el detalle Salió que no boteaba y me marcaba un montón de errores Entonces, déjenles muestro que es lo que muestra la placa Al tratar de arrancar, porque no arranca Dejen que capturo el video Aquí está Esto es lo que marca la placa Si se dan cuenta, está marcando varios BAT Está marcando, déjenme ver El 18J, el 18H, 8E, 8G, 10E y 10G Esos corresponden a estas piezas Estas son las ROMs Que son Vamos a mostrarles aquí Pueden ver Que son 8G y 10G Y estas de acá son 10E y 8E Está marcando mal estas 4 Y además está marcando mal estas dos ROMs que están acá Originalmente le hice caso Como están en el Cray, que estaban en el mismo bus Las que realmente están en el mismo bus son estas dos Las soqueteé Y estas son las ROMs originales, funcionan bien Las probé fuera con el lector de prompts Hice un aparato de lectura y escritura sobre las ROMs y funcionan bien Entonces, bueno, me puse a ver Lo típico en estas PCBs es que Konami utilizaba unos chips de Fujitsu Estos Fujitsu de los 90 suelen ser bastante malos Terminan fallando bastante Entonces, son los principales sospechosos en estos casos Entonces me seguí revisando todos los Fujitsu Que hay en la plaque Por suerte, el siguiente que probé Fue este Fujitsu Me fui de abajo para arriba Y el segundo que probé Fue este 74LS020 Un 74LS020 Déjenles mostrar lo que debe de ser Vamos aquí a ver un 20 Tengo este catálogo de TTLs Que me ayuda mucho para no tener que buscar en línea A cada rato lo que estoy revisando Es mucho más práctico Buscar aquí rápidamente el 20 Aquí lo tiene El 20 es un NAND Eso significa Que tienes En ese chip, como está Tienes 1, 2, 3, 4, 5 inputs De este lado Y otros 5 inputs de este lado 1, 2, 3, 4, 5 Y son Dos ANDs Aquí lo pueden ver Negados Eso significa O sea, si yo meto aquí 1, 1, 1, 1, 1 Digo, 1, 1, 1, 1 De estos 4 inputs Perdón, estoy tonto Me debe dar 0 acá Y si yo estoy metiendo Cualquier otra cosa Básicamente Tengo aquí un 0 Y puros 1 Esto evidentemente Trasero el LAND Lo niega y es un 1 ¿Ok? Bueno, pues déjenles muestro Que está viendo Pueden ver La pata que nos interesa Es la salida Es el 6 Y es la 8 ¿Ok? Lo he puesto por acá Vamos a ir al osciloscopio Acá está Nuestro Nuestro chip Ahí lo pueden ver Lo pongo Aquí en el 20 Para que lo vean Ahí lo está Voy a ir a la pata Número 6 Aquí pueden ver En los osciloscopio La salida ¿Se dan cuenta? Eso no es un 0 El voltaje No llega tampoco al 1 Esto es un 1 Esto es la tierra Entonces esto es un 0 Y esta es la salida Que me está dando Es un voltaje intermedio Tierra Esta es tierra ¿Ok? Y este es el voltaje Es un poquito arriba del 0 Entonces eso Ya de entrada Eso es un indicativo De que algo no está bien Igual a este lado Tengo aquí este 0 Y acá tengo mis inputs Que están en 1 Acá tiene 1 variante Acá tiene 1 variando Y acá tiene otro variando Y siempre me da Este valor Que ni siquiera es un don't care Está este Abajo del 0 Pero está mal Entonces lo que uno puede hacer Para Probar Este tipo de fallas Es agarrar otro TTL Y hacer la técnica Que usualmente le llaman Piggybacking Dejen de focus A este otro TTL Perdón Aquí no lo puse Aquí lo tienen Y aquí está un 20 74LS 20P ¿Ok? Entonces voy a Este A sobreponerlo Déjenme apago la La placa Se lo sobrepongo Al este Les pongo acá Realmente lo único que hay que hacer Es fíjense que las patitas Estén suficientemente rectas Para que haga suficiente presión Cuando Cuando lo sobrepongan Se van al Al 20 Que tengan Aquí Ahí lo pueden ver Y ya lo único que hago Es ponerle Encima El chip Esto Es ponerlo Que coincidan Todas las patas Y que quede apretado Ok Con esto es Solo para verificar Que esta sea la falla Después lo tengo que cambiar Vamos a prenderla Y vamos a ver que pasa Perdón La capturadora Tarda un poquito En arrancar Pero Básicamente Ya arrancó Dejenla Este Nos vamos al test Y le ponemos a hacer Que Que botee Para que Para que lo vea Porque cuando la captura Empezó a agarrar Ya había Boteado Entonces me voy a Game Move Y el juego ya boteó No tuvo problemas En otras palabras Está mal Dejen les muestro El output correcto De esa De este Ahí está en cero Siempre Y este está Con una variación Ahí Pequeña A veces es La mayor parte del tiempo Es uno Y a veces es cero Dejen les Les muestro Un time prima Más grande Ahí lo pueden ver Pues ya sabemos Cuál es el asunto Entonces Este Solo resta Cambiar el chip Cambiar este TTL Y ya lo tenemos funcionando ¿Sale? Entonces nada más Lo voy a desoldar Lo voy a poner en una base Y lo voy a poner Solo resta probarla Voy a apagar y prender Ahí tiene Funcionando perfecto Ya pasó todas las pruebas Y ya está funcionando Nuevamente Posiblemente Todos los demás Este Fujitsu Vayan a fallar Pero eso ya será tema Para El futuro artemio Bueno Por el momento Este Sería todo Espero O sea 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 Todo se trata de señales binarias Y tienen que ir revisando Componente por componente Los esquemáticos De esta placa Están en el manual Casi Toda está documentada Desgraciadamente Esta parte En particular No está documentada Que es la que maneja La seguridad Y Los costumes Y parte de video Todo esto Si está documentado Entonces Aquí se puede ver Podríamos ver En los esquemáticos Por qué está fallando Se los dejo ahí de tarea Porque está fallando Cuando ese pin No funciona Siempre utilicen sockets Les va a ayudar Si es para una pieza Muy barata Pero si se vuelve a descomponer Pues nada más la quitan Y ponen una nueva Así no tienen que estar De soldado y soldando Los esperamos En los foros De Arcades MX Ya tenemos un grupo En Facebook Que se llama Arcades México Ahí pueden entrar Si prefieren Ese método de comunicación Y pues los esperamos En Score Y en nuestros demás lugares ¿Sale? Muchas gracias Y nos estamos viendo Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!